Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró que límites entre Chukisaca y Santa Cruz no pueden tocarse ni modificarse a criterio político. Nosotros estamos diciendo que esos límites no pueden tocarse. Estamos reafirmando con la ley en la mano que esos límites no pueden modificarse a criterio político. Nadie del gobierno busca o va a avalar o pretende modificar esos límites históricos que garantizan la integridad territorial del departamento de Chukisaca. Hace 11 días, Chukisaca inició un paro indefinido de actividades junto a movilizaciones callejeras y bloqueo de vías en defensa de las regalías que brinda el campo gasífero Inca Oasi, que también son reclamadas por el departamento de Santa Cruz. Al respecto, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ratificó que los límites históricos a territoriales de Chukisaca no serán modificados por presiones políticas que surgieron sobre la base de mentiras y recordó que la ubicación del campo gasífero Inca Oasi será definido por un estudio técnico en curso que deberá acatarse. Existen desde hace más de 100 años y eso hay que defender y eso está garantizado. Al pueblo de Chukisaca que en algunos casos se está movilizando ante la creencia de que alguien quiere modificar sus límites, decirles, Chukisaca, sus límites están garantizados por nosotros. Nosotros, el gobierno del presidente Evo es el principal defensor de las leyes que delimitan el departamento de Chukisaca desde hace más de 100 años atrás. Tras una reunión de más de 20 horas, el pasado fin de semana el gobierno propuso a Chukisaca dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160-2017 y reconocer la plena validez de las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre del 2012. Segundo, proceder a la verificación física de la demarcación y amojonamiento de los límites interdepartamentales dispuestos por ambas normas. Tercero, continuar con el proceso de exploración y perforación del pozo Muyupampa y por último, desarrollar el potencial hidrocarburifuero del departamento a través de proyectos de exploración y explotación. Sin embargo, este preacuerdo fue rechazado por los ocho chukisaqueños. Del cerro de Incahuase hasta el parque Iñau. El parque Iñau está casi al cerro de Montiagudo, ya llegando a Montiagudo. Si fuera el pozo no compartido con Chukisaca, ¿por qué entonces el pozo de Obera Ñancahuazú, que es parte del pozo Aquío, está en Villa Baca Guzmán? Entonces, hacen una comuna B en coordenadas, agarrando el pozo de Obera Ñancahuazú, eso también para Santa Cruz. Eso está dentro del municipio de Villa Baca Guzmán. Entonces, eso es lo que molesta. La segunda autoridad del país recordó que aquellos activistas a que ahora reclaman los intereses de Chukisaca y que antes gobernaban el país, entregaban ínfimas regalías por la explotación de hidrocarburos que apenas alcanzaban los 5 millones de dólares al año. En cambio, en la actualidad, esa región recibe 100 millones de dólares y aún queda mucho por invertir en los siguientes años. No en 12, en 4 vamos a invertir 1.200 millones de dólares para seguir buscando más gas en Chukisaca. Porque si encontramos gas, hay regalías, hay IDH, hay bienestar para Bolivia y hay bienestar para Chukisaca. Estamos comprometidos con el desarrollo de Chukisaca.